Ya, estamos iniciando lo que es la unidad número 5, prácticamente el tema general de esta unidad habla acerca de la biología celular, ya como su nombre lo indica, no, vamos a analizar prácticamente aquí en sí a la célula, vamos a estudiar un poquito de la célula. Por favor, alguien que me ayude con el objetivo de esta unidad, leyendo. Yo le hice. A ver, Adrián. Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los principales conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con los sistemas biológicos a diferentes escalas. Desde los procesos celulares hasta la dinámica de los ecosistemas y los procesos por los cuales los seres vivos persisten y cambian a lo largo del tiempo, para actuar con respeto hacia nosotros y a la naturaleza. Ya, el objetivo de la unidad, ¿no? Esto es todo lo que ustedes van a desarrollar al término de toda la unidad. Poco a poco lo vamos a ver. Ya, vamos a hablar acerca de la teoría celular, un poquito de historia de la teoría celular. Antes que, antes de empezar, les quiero preguntar, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué será una célula? ¿Qué me dice? ¿Qué será una célula? Parte fundamental de la vida. Ya, perfecto. Esa es la, no es cierto, la célula es la unidad fundamental, la unidad básica para la vida, para formar vida. Muy bien, ese es el concepto de célula. Ya, pero miren, antes de determinar este concepto, ¿no? De lo que en sí es una célula, pues tuvo que transcurrir alrededor de 200 años, ¿no? Para saber que en sí una célula es esto. Es la base fundamental de la vida. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de historia. Entonces, iniciamos con la teoría celular, ¿no? Recuerden, hay una gran variedad de células, ¿no? Todos los microorganismos están conformados por células en sí. Ya, como mencionó Jung, ¿no es cierto? Unidad básica de la vida, esa es la célula. Todos los seres vivos están formados por células. Perfecto. Como les comenté, tuvo que pasar a cerca de 200 años, ¿no? Para que la comunidad científica, pues, mencione este concepto así de lo que es una célula. ¿Ya? Este señor, Robert Hooke, él fue uno de los pioneros, ¿no? Los cuales en sí, él prácticamente elaboró su propio microscopio. Ustedes se imaginarán en este año, ¿no? Cómo fue el microscopio que él elaboró. Y prácticamente lo que hizo él es lo siguiente, ¿no? Utilizó su microscopio, colocó una muestra, una muestra de un corcho. A este corcho, ¿no es cierto? Le sacó una pequeña muestra, lo colocó en un objeto. Y ahí fue donde él observó lo siguiente, ¿no? Esta es la muestra que él, o mejor dicho, esto es lo que él observó, Robert Hooke. ¿Ya? Aquí se puede observar, ¿no es cierto?, que estas células vegetales tienen forma de celdillas, ¿no? Como de celdas. Entonces él se preguntó, se preguntó, ¿qué estoy observando? Él llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, a través de la observación, que lo que él observó eran las células vegetales muertas del corcho, ¿no? Eso fue lo que él observó prácticamente, al hacer esto. Ya, él también fue uno de los pioneros en acuñir este término, ¿no? De lo que en sí es una célula. Entonces eso fue lo que observó Robert Hooke a través de su microscopio. Acá tenemos otro científico, Anton van Leeuwenhoek. Él observó lo siguiente, miren, a través de fluidos. Él básicamente observó lo siguiente. Esto fue, esto es una gráfica, ¿no? Esto es una gráfica de lo que él en sus apuntes realizó. Y lo que él observó, prácticamente, bueno, se dice que lo observó en este caso, fluidos, ¿no? Ustedes se preguntarán que esto se asemeja más o menos a un espermatozoide. Entonces él hizo ese estudio, ¿ya? Él también realizó su propio microscopio, un poquito más avanzado, ¿no? Un poquito más tecnológico se podría decir. Que seguramente pudo alcanzar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de nitidez posible para la observación. Entonces él también elaboró su propio microscopio. Ya, lo que él observó, él lo llamó como, estos apuntes los llamó como animáculos. Él pensaba que en el interior de este organismo, ya, podía estar un ser vivo, ¿no?, y desarrollándose. Esa era la idea que él tenía, prácticamente, Anton van Leeuwenhoek. Llegamos al año de 1838. Aquí tenemos a este señor, a Teodoro Schwan. Y también a este señor, a Matías Snaith. ¿No? Estos realizaron estudios de tejidos animales y tejidos vegetales, respectivamente. Ese fue uno de los aportes que ellos realizaron, ¿no? De igual forma, a través de la microscopía, utilizaron microscopios más avanzados. Incluso pueden ser microscopios ópticos. Entonces estudiaron tejidos de encima. Miren, ambos se pusieron en contacto y prácticamente llegaron a una conclusión, ¿no? Que todas las células pueden tener vida de forma independiente. Ellos pensaban esto, ¿no? Que la célula en sí tiene vida, pero de forma independiente. Aquí tenemos otro científico, Rudolf Virchow, en el año de 1850. Prácticamente se sentaron, ¿no? Todas las bases de la teoría celular con todo lo descrito anteriormente. ¿Ya? Entonces él propone lo siguiente, ¿no? Que todas las células provienen de células ya existentes. Eso es lo que él propone. Teodoro Virchow. Entonces, miren, en base a todo lo que realizó, ¿no es cierto? Robert Hooke, Anthony Van Leeuwenhoek, Schneider, Virchow y Schwank. Se sentaron cuatro postulados acerca de la teoría celular. Entonces yo les voy a preguntar y me van a decir si estos postulados serán correctos o serán incorrectos. ¿Ya? El primero, todos los organismos están compuestos por células. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto será verdad o será falso? Verdadero. Verdad. Verdadero, ¿no? Todo organismo está compuesto por células. Segundo postulado. En las células ocurren las reacciones metabólicas de los seres vivos necesarias para que exista la vida. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Porque dentro de una célula, muy bien, dentro de una célula hay una gran reacción química, ¿no? Se producen reacciones químicas, reacciones metabólicas, donde la célula en sí, pues, prácticamente se va a nutrir, ¿no? Ocurre un proceso inmenso. Más adelante igual les voy a explicar esto. Verdadero. Número tres. ¿Las células provienen de células preexistentes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Debe haber una célula precesora para que se originen nuevas células. Muy bien. Número cuatro. En las células se encuentra el material genético hereditario. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Muy bien, verdadero. En toda célula siempre va a existir material genético. El ADN o ARN. ¿No es cierto que en el momento del proceso de reproducción, pues, seguramente se hereda, ¿no? Se heredan los genes. Estos son los cuatro postulados de la teoría celular. Esto en sí es la base, ¿no? La base de la teoría celular. Ya, ustedes se preguntarán cómo se originaron las células, ¿no es cierto? Las células que hoy actualmente conocemos, células vegetales, células animales, células procariotas, células eucariotas. Hay diferentes teorías, ¿no? Que nos hablan acerca de, sí, del origen de las células. Pero prácticamente hace 1.400 millones de años aparecieron las primeras células primitivas, ¿no? Las células procariotas de en sí. Estas células procariotas presentaban un núcleo y organelos. De igual forma, se diferenciaban, ¿no? De las células más actuales se podrían mencionar las células de bucariotas. ¿Verdad? Una de las teorías que explica el origen de las células en sí es propuesta por Lin-Margoulis. Ya les voy a explicar en sí cuál es la teoría que nos presenta Lin-Margoulis. Conocida como la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Aquí está Lin-Margoulis. Entonces, miren, ¿qué nos menciona Lin-Margoulis en su teoría? Nos menciona lo siguiente. Nos menciona que todas las células eucariotas se originaron de una célula antecesora o también conocida como célula universal. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar la célula antecesora o la célula universal, pero es de carácter eucariota. Se puede observar su material genético. ¿Qué propone Lin-Margoulis? Propone lo siguiente, miren. Menciona que esta célula, a través del proceso de la endosimbiosis, ¿no? Es como decir, ingresa en un proceso de fagocitosis, de comer, ¿no es cierto? De alimentarse, ¿ya? Menciona que esta célula prácticamente se alimentaba de bacterias aerobias. ¿Ya? Ocurrieron ciertos casos, ciertos cambios en esta célula universal, que posteriormente ocurre lo siguiente, miren. Aquí se puede observar cómo estas bacterias aerobias se integran, ¿no? Se integran a la célula huésped. Prácticamente no se desintegran, sino que prácticamente se integran a su estructura general de esta célula. ¿Ya? Ocurre lo siguiente, ¿no? Miren, poco a poco, con el pasar del tiempo, estas bacterias aerobias ya integradas, ¿no? A esta célula huésped, poco a poco se empiezan a transformar o a convertir en mitocondrias. Es así como se originan las mitocondrias, ¿no? En una célula, a través del proceso de la endosimbiosis. ¿Ya? Posteriormente, esta célula realiza un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo proceso de fagocitosis. En este caso, ahora fagocita a lo que son bacterias fotosintéticas ancestrales. ¿Ya? Nuevamente se da a nosotros el proceso de la endosimbiosis. Y aquí hay una divergis... Una... Hay una separación, se podría mencionar. ¿Ya? En este tipo de células, se puede observar que al momento de fagocitar a las bacterias fotosintéticas y se integran, ¿no? A la estructura, dan origen a los cloroplastos. En esta bacteria. Y esta otra, bacteria eucariota, ¿no? Pues se pueden observar aquí a otras estructuras, ¿no? En las cuales se pueden observar aquí a las mitocondrias. Entonces, básicamente, esto es lo que propone el Link Margulis en su teoría endosimbiótica. A través de procesos de fagocitosis, ¿no? Fagocitar lo que son bacterias aerobias para dar origen a las mitocondrias. ¿Ya? Y posteriormente, fagocitar bacterias fotosintéticas para que luego den origen a los cloroplastos, a estos organelos. Aquí yo les coloqué un video que nos va a explicar acerca de la teoría endosimbiótica propuesta por Link Margulis. Vamos a observar. En este video, vamos a revisar la teoría endosimbiótica de Margulis. Las células eucariotas se desarrollaron hace 1.500 millones de años. Pero, ¿cómo lograron desarrollar una membrana nuclear y membranas en los organelos así como las mitocondrias y los cloroplastos? Para esto, la investigadora americana Lynn Margulis de la Universidad de Massachusetts desarrolló una hipótesis para contestar esta pregunta. En su hipótesis, propuso que la mitocondria evolucionó a partir de células prokaryotas, aeróbicas y de vida libre, mientras que los cloroplastos evolucionaron a partir de células prokaryotas y fotosintéticas. Y así, con esta idea a la cual llamó hipótesis endosimbiótica, los ancestros de vida libre de las mitocondrias y de los cloroplastos fueron englobadas por células más grandes que las apresaron para alimentarse, y así, algunas de estas permanecieron sin digerirse. La hipótesis de Lynn Margulis presenta muchas evidencias que la apoyan. Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos parecen células prokaryotas. De igual manera, las mitocondrias y los cloroplastos contienen su propio ADN y ribosomas, por lo tanto, pueden elaborar sus propias proteínas y llevar a cabo el proceso de reproducción. Por otro lado, el ADN de la mitocondria y del cloroplasto es circular, así como en los cromosomas de las bacterias. Y por último, los ribosomas de las mitocondrias y de los cloroplastos son parecidos a los de las bacterias y no a los de las células eukaryotas. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción. Entonces, miren, ¿no es cierto? Prácticamente esa es la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis. Aquí están las conclusiones a las que ya llegó. En sí, las mitocondrias y los cloroplastos parecen células prokaryotas. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Estas células favoritaban lo que eran bacterias fotosintéticas y bacterias aerobias. Al momento de esta etapa de la evolución, se mantiene su material genético, ¿no? El ADN y también ribosomas para la síntesis de proteínas. Su ADN menciona, ¿no es cierto? Que tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos es un ADN circular semejante a las de las células prokaryotas. Esa es otra evidencia, ¿no? De su evolución o de su origen. Y los ribosomas son como a las prokaryotas. Bueno, aquí no se puede observar, ¿no es cierto? Son similares a los ribosomas que presentan las células prokaryotas, las bacterias en sí. Entonces, en sí, estas son las conclusiones de las que llegó Lynn Margulis. Mitocondrias y cloroplastos presentan su propio ADN. Eso es algo que también se menciona, ¿no? Igual forma, ribosomas. Ya, la célula. Bueno, como ya hemos hablado, ¿no es cierto? Para llegar a esta conclusión de que la célula en sí es la base de toda la vida, ¿no? Y que a partir de una célula, pues se va a originar organismos. Y hay una diversidad, ¿no? Diversidad inmensa de células. Podemos distinguir dos tipos, ¿no? Las más primitivas, las células prokaryotas y las más actuales, que aparecieron alrededor de 1500, 1400 años, ¿no? Las células eukaryotas. Vamos a analizar un poquito de cada una de ellas, ¿no es cierto? Las células prokaryotas, aquí abarca el grupo en sí de las bacterias, ¿no? Es un ejemplo claro de células prokaryotas. Aquí les coloqué una imagen, ¿no es cierto? Podemos observar en la estructura de una célula prokaryota, que es un material genético. Se encuentra disperso, ¿no? Disperso en su citoplasma. Posee una cápsula, ¿no es cierto? Una cápsula, una pared, una pared celular, una membrana celular. También presenta ribosomas, ¿no es cierto? Pilis, flagelos que le permiten básicamente la movilidad. Esas son características de este tipo de células, ¿no? En términos generales significa célula prokaryota, cario, sin núcleo, ¿no? O antes de él, sin núcleo, sin núcleo. No presenta una membrana nuclear. También que delimite al material genético. Esa es otra característica. Su tamaño varía mucho, ¿no? En sí son células muy pequeñas, varían entre el 1 y 5 micras, 1 y 10 micras. Esas son características de este gran grupo de las bacterias. En células eucariotas, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos tipos de células eucariotas. Las células animales y las células vegetales. ¿Qué significa célula eucariota en sí, no es cierto? Eucaria, que presentan un núcleo verdadero, una membrana nuclear. Una envoltura nuclear. Donde prácticamente vamos a encontrar ahí el material genético, ¿no? El material hereditario. Su tamaño es variable, ¿no? Pueden ir incluso hasta los 10 micras. O una macro célula. Como por ejemplo el huevo de las gallinas, ¿no? El huevo de las aves. Así encontramos este tipo de células también. Este tipo de células prácticamente dan origen, ¿no? En sí ya los reinos protistas, fungi, animalia y plantae. Y ahí como les comenté, tenemos diferentes tipos de células eucariotas, ¿no? Animales y vegetales. Ya, la célula vegetal. En células vegetales, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? En todas las plantas. Encontramos este tipo de células. Hay una diferencia entre los hongos, ¿no? Los hongos y las plantas. Los hongos presentan en sí, en su pared celular, lo que básicamente está estructurado por quitina. Y le da una rigidez, ¿no? Y también presenta una pared celular aquí las. Las células vegetales. Aquí se puede observar, ¿no es cierto? La pared celular. Que lo que le da es la rigidez de la planta en sí. Ya, como les menciona, ¿no es cierto? En la teoría simbiótica, en células vegetales, encontramos cloroplastos, ribosomas, una vacuela inmensa. Esa es otra característica de este tipo de células. Aparatos de Golgi. El núcleo. Con su material genético. Entonces, hay una gran variedad de estructuras que presentan estas células. Células animales. ¿No es cierto? Presentan todos los animales en sí. A diferencia de las células vegetales, aquí no encontramos lo que son los cloroplastos. Aquí encontramos, en sí, las mitocondrias, ¿no es cierto? Una membrana celular. El núcleo. Una membrana nuclear. El material genético. Aparato de Golgi. Reticulo endoplasmático. Ribosomas. Lisasomas. En fin, hay una gran variedad de organelos que más adelante los vamos a analizar cada uno de ellos. Ya, las vacuelas, como les había comentado, son un poco más numerosas, a diferencia de estas células animales, ¿no? Entonces, aquí podemos observar en esta gráfica que en sí, en estructuras, van a asemejarse, ¿no? Se asemejan mucho, pero también en otras estructuras se pueden diferenciar. Por ejemplo, aquí en células animales encontramos centriolos, pero en células vegetales no se encuentran. Encontramos una vacuola, ¿no? Una vacuola de menor tamaño, pero aquí la vacuola es de gran tamaño en células vegetales, ¿no? En vegetales encontramos cloroplastos, en animales no se encuentra este organelo. Una célula vegetal presenta una pared celular que le da rigidez, mientras que las células animales no presentan pared celular. Pero sí, prácticamente se asemejan en estas estructuras, ¿no? presentan un núcleo donde se encuentra el material, el ADN, ¿no es cierto? Un nucleolo, retículo endoplasmático, eliso y rugoso, citoesqueleto, una membrana plasmática, elisosomas, complejo de Golgi, mitocondrias, citoplasmas, peroxisomas, ribosomas. Ya, estos son los organelos que prácticamente podemos encontrar en estos dos tipos de células eucariotas. Ya, hasta ahí nos vamos a quedar con respecto a la teoría. Ahora vamos a realizar una actividad.